Gracias, gracias mi Berito. Y es que mucha atención porque en el Cantón Durán, aquí en la provincia del Guaya, se desarrolla el proyecto Monumento a la Cruz para conmemorar a las personas que lamentablemente fallecieron a causa del COVID-19. Vamos a ver más detalles a continuación. Monumento a la Cruz es así como será denominado el nuevo mirador turístico en el Cementerio General del Cantón Durán, ubicado en el Cerro Las Cabras. Así lo anunció en una rueda de prensa el alcalde economista Dalton Narváez, quien además señaló cuál es el verdadero significado de esta obra. Con su mirador, el objeto de esto no solamente es ser algo turístico, sino también recordar los momentos de la ciudad. difíciles que hemos vivido y que seguimos viviendo por este enemigo invisible como es el COVID-19 y esta pandemia. Cabe mencionar que la obra está siendo gestionada por un convenio tripartito y planea ser entregada luego de 60 días. La empresa privada, por ponerlo en el primer lugar, es el municipio y el voluntariado civil. Con la participación directa de la elección de planeamiento urbano que ha concebido el diseño, la iluminación, y en estos momentos se están haciendo los estudios de la higienería respectiva. Como digo, esta gran obra del mirador, este gran cruz que va a recordarnos a los caídos en la pandemia, pero también en la intención del municipio es la regeneración de todo el cementerio. Este proyecto tiene como finalidad generar nuevas fuentes de empleo para sus habitantes y a su vez convertir al cementerio en patrimonio de la también conocida ciudad ferroviaria. ¡Gracias!